¿Cómo te va Hernán? Aquí en Argentina estamos Hugo Gullman y Larry Levy saludándote Muy bien, gracias por la invitación Hugo y Larry Y sí, estamos en Ecuador de todas formas viviendo un ambiente y un contexto tremendamente complicado Y creo que ha afectado y va a afectar necesariamente el proceso electoral que se avecina el próximo día domingo ¿De qué manera va a afectar? Bueno, primero hay un clima de desazón, de pesimismo, de desesperanza que ya venía afectando el país Y a los últimos meses y diría el último par de años Las elecciones anticipadas que el Ecuador va a desarrollar el próximo domingo No son sino el resultado de un gobierno absolutamente fallido Que en la medida en que no pudo justificar ante la ciudadanía su pauperma gestión al frente del Estado Lo que hizo es disolver la Asamblea Legislativa y finalmente anticipar o adelantar elecciones Sin embargo, el destrozo, el desbarajuste, yo diría la devastación institucional que ha causado No solamente han causado, no solamente estos dos años y algo más, dos años y medio O algo más del gobierno de Guillermo Lazo Sino todo esto empezó en el gobierno anterior, en el de Lenin Moreno Con, yo diría, un proceso gravísimo, imparable de desinstitucionalización estatal Que a la larga también afectó el campo de la seguridad Y lo ha afectado de manera furibunda Porque en realidad el Ecuador está convertido en uno de los países más violentos del mundo La cantidad de personas asesinadas en actos de sicariato, de homicidio, de delincuencia es enorme Y también ahora estamos viviendo el drama de ver cómo se asesina a políticos No llego, digamos, no llego a comprender qué es lo que pasó Porque no es el único lugar Ecuador en el que se están atravesando crisis económicas difíciles Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lleva a tanta muerte de dirigentes políticos? Fundamentalmente porque hay un proceso indetenible de infiltración De dineros provenientes del crimen organizado, del narcotráfico En la economía ecuatoriana, índices de violencia Más aún con estos asesinatos de personajes políticos Inclusive aparentemente súper protegidos La gente, inclusive analistas políticos, analistas sociales Resisten a decirlo de manera abierta Pero fundamentalmente es de aquello Y eso ha finiquitado en el hecho de que el Estado Ha perdido soberanía en varias regiones del país Estamos hablando de la frontera norte con Colombia, por ejemplo Que quedó, más aún después del 2016 De la firma de acuerdos de paz con las FARC Quedó, de alguna manera, a merced de los grupos disidentes De estas facciones que finalmente quedaron adueñadas de la frontera norte Tanto así que en el año 2018 Esos mismos grupos o uno de esos grupos asesinó a tres periodistas Y un importante medio de comunicación del Ecuador Hola, hola Se nos cortó Se nos cortó Bueno, yo estaba por preguntar, de algún modo Cuál era la influencia también de factores externos Es decir, la geopolítica en este caso Hola, hola Hernán, estamos de nuevo en contacto ¿Nos escuchás? Hola, hola A ver, ahí está Ahí, ahí ¿Nos escuchás, Hernán? Ahí está Sí, les escucho bien Bien No hay problema en la señal Hernán, te iba a preguntar Si vos consideras que hay también alguna mano externa Es decir, en el juego geopolítico de América Latina Entre la puja que hay Entre los progresivos y Estados Unidos En este caso Si hay alguna vinculación con este proceso violento Que se está produciendo en Ecuador Seguramente sí De hecho, Ecuador es uno de los países que en los últimos años En los últimos dos años y medio Estuvo gobernado, ha estado gobernado por una derecha Que ha aplicado de manera tajante el modelo neoliberal en la economía Y que al mismo tiempo, como decía Ha dejado que se desinstitucionalice el Estado A su máxima expresión De hecho, las relaciones entre el gobierno de Guillermo Lazo El gobierno norteamericano Es decir, la presencia de la embajada norteamericana en el Ecuador Ha sido permanente en los últimos años Tanto así que se habla directamente de injerencia La embajada norteamericana ha retirado visas Por ejemplo, lo hizo hace algunos meses A generales de la policía ecuatoriana Y eso es una clara señal De que está prácticamente informada De que hay vínculos Entre esas cúpulas policiales, por ejemplo Y sectores del crimen organizado De hecho, ha habido manifiestos y comunicados De la embajada norteamericana Siempre apoyando al gobierno de Guillermo Lazo Ante la desastrosa gestión que realizó al mando del Estado Y por ende, no se descarta Que efectivamente haya una permanente presión Para que finalmente un gobierno progresista No vuelva al poder del que salió el 2017 Cuando finiquitó el gobierno de Rafael Correa Bien, a eso quería apuntar cuando te dije La injerencia externa Porque al mal gobierno de Lazo Se opone el avance en las encuestas de Correa Del partido de Correa Por lo tanto, tiene una relación directa Entre el avance, digamos Del campo nacional y popular en Ecuador Y esta violencia desatada Que pretende poner el dedo acusador A lo mejor en ese progresismo, ¿no? Por supuesto, eso lamentablemente se ha dado Luego de la muerte de Fernando Villavicencio Que para algunos resulta una jugada perfecta Para poder culpar al correísmo de esa muerte Dada las fuertes fricciones que existían Entre el gobierno de Rafael Correa Y Fernando Villavicencio Evidentemente esto tiene un impacto También a nivel de las preferencias electorales Para el próximo domingo Hay encuestas que hablan efectivamente De que unos días antes de la muerte O un día antes de la muerte de Villavicencio Existía la posibilidad de que el correísmo Gane en primera vuelta inclusive Pero esto ha sufrido un giro Digamos, después de la muerte de Villavicencio Y hay elementos que podrían Cambiar de alguna manera el panorama Ahora me parece a mí particularmente Que es muy difícil que haya Una ganancia en primera vuelta Va a haber segunda vuelta Y lo más grave de todo Un candidato de la derecha El candidato del Partido Social Cristiano Jan Topic Que ha manejado el discurso Y la narrativa de la mano dura Y de bala contra todo lo que pueda Para él significar una amenaza A la estabilidad del país Es el candidato que aparentemente Está subiendo más en las encuestas Y que podría él disputar La segunda vuelta electoral con el correo ¿Y él proviene de la misma línea Que el presidente Guillermo Lazo? No, él más bien Proviene de un sector empresarial Yo no sé, no sé si más de derecha Pero una derecha, yo diría Más recalcitrante Una derecha menos ligada Con ciertos sectores financieros Pero mucho más ligada Con los sectores de la propia seguridad Del propio Jan Topic Tiene empresas de seguridad Ha ofrecido servicios de seguridad Ha participado en guerras Como él mismo lo dice Y se ufana en la guerra de Ucrania Participó como miembro de la religión extranjera También en alguna guerra internacional Y por lo tanto se trata De una derecha mucho más rabiosa Y quizá convencida De que la mano dura Y el aplastar Toda posibilidad De que haya una reforma social Y una protesta Y una protesta De sectores favorecidos Tienen que ser Acabada Casi suena ingenuo Pensar Que se pueda responsabilizar Al correísmo Por la muerte De Villavicencio Teniendo en cuenta Que justamente Al ir primero En las encuestas Y saber que lo iba a perjudicar ¿Qué interés podían tener En buscar alguna traba Frente a este camino Que los va a llevar Directamente a la presidencia? ¿No? Definitivamente No hay la más mínima Lógica En creer Que quien va adelante En las encuestas Y es el más perjudicado Por un acto Como este Más aún sabiendo Que hay todo Un encuadre mediático Que inmediatamente Se empezó a generar En Ecuador Para poder señalar Primero de manera indirecta Implícitamente Luego algunos De manera directa Y culpar al correísmo De este De este crimen Es absolutamente Como digo Fuera de lógica Que así Que así sea Es decir De hecho Hay una planificación Muy bien pensada Para Y que evaluó Muy bien Los efectos Que podría causar Este asesinato Del político Villavicencio Y modificar Como yo decía El ambiente electoral Hernán Quiero Apelar A A tu doctorando En estudios culturales Latinoamericanos Y Y traerte un poquito A la Argentina No sé si Seguís El proceso Argentino Muy muy de cerca Pero Este crecimiento De la derecha Que estamos viendo Con Las elecciones Con las primarias Que se hicieron Este domingo Aquí en nuestro país Y que ganó Una de las personas Que más viene Insistiendo Con la necesidad De dolarizar Nuestra economía Entonces Me gustaría Yo tuve oportunidad De hablar Más de una vez Con Rafael Correa Sobre la Dolarización Y sobre las Dificultades Para 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 Volver De la Dolarización De las grandes Dificultades Y los grandes riesgos Que tenía Ecuador Pero ¿Vos podrías Contarle Al Pueblo Argentino Desde allí ¿Qué es lo que Significó Dolarizar Para ustedes Y Y los perjuicios Que tuvieron Con inflaciones En dólares Grandes Digamos Más o menos Conozco El tema Pero Me gustaría Contado Por un ecuatoriano Bueno La Dolarización Fue un proceso El final Digamos De un proceso Muy doloroso Cuando la economía Ecuatoriana En manos Siempre De sectores Oligárquicos De las élites De las élites Financieras De las élites Industriales De las élites Comerciales Y en eso Hay un gran parecido Entre nuestras naciones Finalmente Llegó a colapsar Y lo que Finalmente Los representantes De estas élites En el gobierno Decidieron Hacer Es un ajuste Yo diría Absolutamente Brusco La dolarización No es sino eso En el caso Del Ecuador Significó Para que Los argentinos Puedan tener Alguna manera Una medida Significó Una devaluación De la moneda En cinco veces Del quinientos por ciento El dólar Estaba vendiéndose A cinco mil Súcares En el mercado Cambiario Ecuatoriano Y el momento En que se dio De la dolarización Y además De la cual Resultaron Beneficiados Sectores De bancos Y sectores De grandes Empresas Que tuvieron Información Privilegiada Antes de que Se tome Se tome La medida Inmediatamente Después de Tomada La medida El dólar Se cambiaba A veinticinco mil Sucres Por dólar Es decir Ese fue el cambio Y le costó mucho A la población Ecuatoriana Entender esto Porque El sucre Prácticamente Dejó De tener Prácticamente Valor No solamente Desapareció Sino las personas Que después Tenían sucres Ahorrados Cuando fueron A cambiar Al banco No podían Entender Cómo se había Liguado Prácticamente Sus ahorros Por ejemplo Entonces Yo creo Que esto Benefició Como digo A los grandes Empresarios Que compraron Dólares Y eso Hay pruebas Compraron dólares Ese mismo día En cantidades Millonarias Para poder Precisamente Tener esas Reservas Y aguantar La población Más pobre Fue la que Resultó Efectivamente La más perjudicada Con esta medida Y me duele Que en Argentina Haya un Político Yo diría A ratos Lo considero A mi ley Alguien Fuera de sus cabales No logro Encontrar Sin déresis En su pensamiento Me duele Que un político Esté ahora Planteando Como solución Una medida Que efectivamente Yo creo que Termina de Abrir unas brechas Sociales De lo más Enormes Entre la población Argentina Y es un político Que admira Y escucha mucho Al economista Argentino Que asesoró Al expresidente Bucaram En su momento Para la dolarización Que fue Domingo Cavallo Y lo tiene ahí Como a un dios A Cavallo Mi ley Así es Y Domingo Cavallo Es un personaje De ingrata Recordación En el Ecuador Porque también Él fue Traído a este país Por el Presidente Abdalau Bucaram Uno de los presidentes De un populismo Lumpesco Que finalmente No duró Sino casi un año En el poder Con la intención Justamente De Dolarizar Como se dio cuenta Que no había cabida Para esto En la economía ecuatoriana Terminó Hablándose aquí En el Ecuador De la convertibilidad Que es un tema Que las generaciones Más jóvenes Quizás no conocen Pero que A la larga No significó Sino la antesala El antecedente De lo que Más tarde Se hizo Con la dolarización Así que Creo que se trata De la peor El peor Maridaje Que puede haber Entre Economistas Yo diría Mucho más radicales Inclusive Que los llamados Chicago Boys En la época Del golpe militar En China Había estatal Sin el menor Escrúpulo Para poder Preservar Los derechos Básicos De la población Sobre todo De los estatus Más bajos Hernán Te agradecemos Muchísimo Este contacto Con Radio Rebelde Este contacto Con Argentina Nos abriste Un panorama Muy claro Sobre Lo que pasa allá Y sobre Los riesgos Que podemos Tener acá Los argentinos En relación A lo que nos Está pasando acá Fuiste Muy amable Y Bueno Un abrazo Gracias Un abrazo Para vos Y para ese Paraíso Que tienen Ustedes Ahí A dos mil Kilómetros Que son Las Galápagos ¿No? Muchas gracias A la próxima Un abrazo Chao Chao Hernán Reyes Aguinaga Licenciado En Economía Y Ciencias Políticas Y doctorando En Estudios Culturales Latinoamericanos Docente De posgrado En la Universidad Andina Simón Bolívar Y en la Universidad Central De Ecuador A la Universidad Quintena S Las Galapagos De Ecuador A la Universidad Y en la Universidad En la Universidad Y en el